alt i y después le pones la tecla j y una vez que haces eso le va a poner alt i y sueltas y después le pones la j y te aparece ese menú y te vas a editor de ecuaciones haz clic y sale ese menú y si quieres escribir por ejemplo 3x más y igual a 1 puedes cambiar el estilo puedes poner x en minúscula y en minúscula igual a 1 y después menos 7 para poner así por ejemplo al cuadrado ah bueno si quieres poner algo al cuadrado por ejemplo x cuadrada seleccionas, puedes seleccionar con el mouse o puedes seleccionar con el cursor y aquí hay un menú para ponerlo al cuadrado es más si quieres poner este ¿cómo se llama? a la 1 medio si quieres poner a la 1 medio le pones este solito se pone el cuadro acá y después pues aquí hay opciones de fracción en la 1 medio es más si quieres poner integrales puedes seleccionar la opción que quieres que quede integrales puedes ponerlo así a la de x a mi me gusta poner siempre todo en función de texto según yo sea mejor y ya por ejemplo pero por ejemplo ahí ya tiene viene un cuadrito que ya si aparece arriba es que es al cuadrado ándale ándale no te pena se vaya a poner el es más si esto lo quieres pasar a forma matricial hay una opción mira pones esto por ejemplo este corchete pones este de 4 por 4 y si quieres matriz extendida como le hemos visto por aquí me parece que hay una opción aquí mira aquí en este cuadrito hay una opción aquí y después puedes insertar todo de este lado 1 menos 1 ándale se ve medio feo pero ya te sales y ya se ve bien ah si es lo que no se ve gracias no de nada